Vale, vamos señores. Vale, va. Venga. Lado rojo. Está embaneado Smolder, Senna, Kalista. Vale, vale, vale. Y la vi que comentábamos también. Info AD Carries, hay muchas cosas abiertas. Insta lokean la Oriana para medio, para Larsa. Hay Bolivar por ahí. Yo aquí iría... Hay Casantes, hay cosas. Ves Talilla, ves Arin. Tienes muchas opciones. Sí. Yo iría a Kali con otra cosa. Mira, el Arin también me gusta mucho, aunque Mirwin la enseña siempre. Mirwin la enseña siempre, sí. También no está. Cerin no va a poder enseñarla. Hay un Lee Sin por ahí, perrón, a ver si sale. Los tier S de AD Carries están ya baneados, ¿eh? No creo que nos dejemos ninguno, ¿no? Porcelado, le habíamos dejado a Ari a Larsen. Ya, y han pillado una. Que confiábamos en que no fuese first pick, que es verdad que quizá Ari first pick es raro, pero tal y como está funcionando Ari, no me hubiese sorprendido. Lokeamos el Jarvan, estaba viendo el Jax, pero lokeamos ese Jarvan que no nos funcionó nada bien en el primer partido de este finde. También enseña el Casante, que es de los mejores blind picks. A ver qué hacemos ahora, si piquear un tier alto de AD Carries support o ya directamente nos vamos en el matchup de Casante. Temos metido una Wain por ahí, ¿eh? Yo me cogí aquí el Aphelios, por decirte algo que juegue muy bien Supa. Me gusta Aphelios. Y jugaba con… Vale, que Mirwin no va a poder jugar Wain casi seguro, porque se lo van a quitar en rotación de Vans, pero… Es que si no, le quitan el Aphelios, quizá, ¿no? ¡Hostia! Cuidado. Vamos con el TF Flex. Smolder, Parus, Zeri, Aphelios, ¿eh? Pocas veces hemos visto, pues son en total cinco, seis AD Carries baneados. Está la Ashe por ahí, que también lo ponía. Te vas a la Ashe, te vas… Siete AD Carries baneados, señores. Te vas a la Miss Fortune, pero no la vas a jugar contra… Ojo, ojo, no se juegue con Punzix. No creo que tiene Oriana Medio. Ojo, ¿esto es un Jinx Tresh de manual o qué? Jinx Tresh, ojalá. ¿Esto es un Jinx Tresh o un Jinx Tampkins? Con los baneados… Literal, ¿es Jinx Tresh o Jinx Tampkins? Y tienes las dos opciones y ya estás tranquilo. Y siempre vas a poder con Terpiquear. Me mola, me mola. Siete AD Carries baneados, ¿eh? Que auténtica locura. Y a… Claro, tampoco es que tengas hipercarry para contestar a Jinx. ¿Qué se va a jugar? ¿Una Caitlyn? Aquí te sueles jugar un Jinx. Puede ser. Como para castigar a la… Un Jinx a lo mejor, Caitlyn Jinx. Pero claro, es que tampoco es que tengas… Ashe AD Carries, ¿puede ser? La Ashe sí es. Ashe, Jinx, sí. Lucian, Nami. Van a jugar Lucian, Nami, ok. Ok, pues… Y ahora tú puedes contestar aquí con Milio o directamente al ser Álvaro, te piqueas un Blitzcrank, te piqueas algo así. Milio, Blitzcrank… Es que no veo a Álvaro con un Ardente. Yo no quiero ser pesado. El mejor pica aquí en la luz. Nautilus… Pero… Nada, pero con nuestro estilo no, ¿eh? Con nuestro estilo no, vale. Me gusta Nautilus, ¿eh? Me gusta. Me gusta Nautilus. Para jugar en bot, con team. Sí, sí, sí. Jarvan, Ari, Nautilus. Sí, sí, sí. Otro equipo que no seamos nosotros, aquí tal vez pique a un Milio, ¿sabes? Sí. Un Ardente abajo, puedes contestar el matcha, pero siendo Álvaro… Si tienes Nautilus, quieres jugar con Ari, quieres jugar con Jarvan y quieres buscar el 3 contra 3 y el posible 4 contra 4. Y es lo que queremos teniendo Álvaro. También estaba la Kaisa, ¿verdad? Kaisa estaba… Estaba Kaisa. Estaba Ezreal. Pero Kaisa… Kaisa contra… Claro, la propia Ashe, sí, sí. Hasta el propio Ziggs, APK, que lo juego con, porque con Oriana medio me lo creo menos. Es que no tienen dive en la backlane, ellos, ¿eh? O sea, no pueden entrar por Jinx de ninguna manera muy lineal, ¿no? Vamos, 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 señores, en el chat de cago en la puta, confiad. Esto es una puta final. Hay que sacarlo adelante. Entonces, al tener una Jinx, vamos a ver cómo decidimos jugar esto. Si queremos igualmente darle recursos a Jinx y que la Jinx consiga kills, o si vamos a jugar un poquito más alrededor de medio, de top, o el Joya incluso a powerfarmear, no lo sé. Gente, 4 derrotas de manera consecutiva. Hay que ganar en el día de hoy, como sea, partido que es absolutamente clave para nosotros y partido en el que nos jugamos muchas cosas. Rogue contra Mad Lions, y el que gane estará virtualmente en el top 8, o el que pierda se quedará virtualmente fuera de playoffs con Giants hasta que empiece esta última semana. Quiero ver ese matchup, porque obviamente puede ser peligroso. Llega el tradeo Alimi en el 1, Zolis, que pierde la mitad de la vida, Komp, que también se queda muy tocado. El tradeo, que es buenísimo. Una vez más, nuestra botlane, sacando ventaja en el level 1, que es lo que nos acostumbra a tener. Metía otro cohetazo, le pega otro cohetazo a Komp, y empezamos con ventaja al level 1, jugando muy agresivo con Jinx Nautilu, Reven. Es que Lucian Dami es una botlane que es tremendamente fuerte en el 2 contra 2, pero a partir del nivel 2, nivel 3. Llega la clave, otro más por parte de Álvaro. Queremos subir al level 2. Esto quizá no le sale tan bien a nuestra botlane. Tenemos que gastar el curar. Queremos jugar agresivo y subir al level 2. Así que mucho cuidado, porque ha sido curar por curar, por cierto, sí. Ha sido curar por curar, curar de Dami. Sí, sí, porque te mueres, te divean. A ver, no estamos viendo a Markkun, no estamos viendo a Markkun, no tenemos info de Markkun, no tenemos absolutamente nada de info de Markkun. Van a intentar dive. Van a intentar dive. Sí, sí. Tiene destellos Jinx, eh. Va a depender también de la pompa, cuidado con las pompas. Esto es ejecución, yo creo. Cuidado con la pompa, esto es ejecución, viene el dive. Markkun que lo intenta. Está tocada la botlane de Rogue, cuidado con esto. Su Paz se lo va a comer todo. ¡Vala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Supa ha tenido el flash, Álvaro puede buscar el gancho ahora! Álvaro puede buscar el gancho ahora, quiere buscar a Zoelix, no sé si tiene rango. Álvaro quiere buscar, sí, sí, ya está. ¡Vamos! 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 ¡No tiene destello con... ¡No tiene destello! ¡Dos pa' tres! ¡Dos pa' tres! ¡Dos pa' tres! ¡Vamos, la botlane otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, vamos! ¡Hostia! Lo ha hecho muy bien, Su Paz. Vale, bien. ¡Joder! ¡Hostia! Bien. Cuando sin Zau le caiga, hay que cubrir también esto. Importante, kills para Jinx, eh. Se va a tirar fresco y con todo, se va a tirar fresco y con todo. ¡Fresquito, fresquito, fresquito! Está bien, está bien, está bien. Casi le da con el encanto, evidentemente, jugada worth it para nuestro equipo. Ulti por flash, Doriano lo firmo todos los días de mi vida y lo va a pasar muy mal frente a los ganqueos de Jarvan. Level 6 también para Midwin en la top lane. El Joya que se quiere colar al Joya, lo están viendo. Cuidado con esto. Lo han visto, eh. Lo han visto entrar. Lo han visto entrar. Lo han visto entrar al Joya, eh. Lo han visto entrar al Joya. Marcun está encima, llega al anclazo, el anclazo es bueno, Compe en problemas. El Joya que tiene el combo disponible, el Joya se va. Vale, vale, vale. Cuidado, Compe está reventado. Compe está reventado. No lo puede jugar Rogue. Y lo bueno, Quentin, es que siempre que está Marcun en la bot lane, estamos llegando para cubrir esa sitio. Reven tiene los cascos por ahí. Coméntanos un poquito cómo estás viendo la partida. Y luego, lo bueno de todo esto es que recordad que Twisted Fate, gracias a la pasiva, cada vez gana más oro. Está sacando, está totalmente libre ahora mismo Midwin en el uno contra uno, que es una línea que, si le dejan libre, va a acabar con 3.000 de oro de ventaja y va a empezar a romper el game. Y qué bien le ven a Midwin Reven que no le tea. Resetea. Sí, resetea. Era buena, sí. Bueno. Sale, pues es kill. A ver, tenemos. El anclazo es bueno. Cuidado con esto. ¡Qué daño, loco! ¡Qué locura! ¡Qué daño! Se va a quedar muy tocado. Vale, muy bien. Vaya paliza. Esto es una padreada, eh. Le está cayendo a su bolding, eh. Vaya paliza le está cayendo a su bolding, un día más. Vaya paliza le está cayendo, su pan, que obviamente no tiene todavía tanto daño, pero lo que sí tiene es 1.000 de oro de ventaja, que es absolutamente brutal con Jinx. Cuidado con esto, porque Xin Zhao está preparado. Álvaro, no te calientes. Álvaro, no te calientes. Estamos siendo súper listos, eh. Hemos visto a Xin Zhao, también te digo. ¿Lo hemos llegado a ver? Sí, sí, en los golems. Ah, claro, tiene los guardes, va Álvaro. Hemos visto a Xin Zhao, si no me equivoco. De momento absoluta igualdad en la jungla. Álvaro moviéndose, creo que no tiene ulti. Llega al combo. Flasea al Yoya. Yoya flaseado. Cuidado con Álvaro, puede estar en problemas. Se va a comer el encanto. Viene el combo del Yoya. Cuidado con esto. Cuidado con esto, Markun, que saque. ¡Oh! ¡Qué pena! Llegaba el super megacohete mortal. Ha sido ulti de Markun y flash de Markun por ulti, por flash del Yoya. Por cierto, que no ha tirado la ulti, ¿no? No nos puede salir. Vamos a ver a Xin Zhao. En teoría, vamos a ver a Xin Zhao. Ahí lo estamos viendo. Está por el menos a Xin Zhao. Está por el menos a Xin Zhao. Llega la ola, bien. Bien, bien, muy bien. Buen curar. Miramos aquí, güey. Curar por ulti. Me sirve todos los días de mi vida. No pasa absolutamente nada. Y más cuando Jinx. Primer objeto, su segundo objeto. No tenemos necesidad de forjar y volvernos locos. Cuidado, Kopa, ahora. Aunque está llegando también Xin Zhao. Viene el Yoya con el cataclismo. Compe está encerrado. Compe está muerto. ¡Bien! Vale. Lástima que se la haya llevado el Yoya. Bueno, no está mal. Casi sin querer. Bien, bueno. Pero casi que se la estaba cediendo. Fresco, güey. Que puede entrar Fresco, güey. Que se tiene que ir. Se va a comer el daño entero. Flash sea Fresco, güey. No tiene ulti, sí. Igual es la mejor ulti. No sé si tiene ulti. Creo que le acaba de volver. Es que está bugeado lo del espectador. Muy bonito ahora el movimiento del Yoya. Queríamos la kill en Jinx. Pero bueno, se la va a llevar el Yoya que me sirve. Y sobre todo lo más importante. Estos dos dragones para un alma que va a ser buena. Alma infernal. Qué bonito. Ese arma infernal. Y, Kuen, tienes que estamos 3.000 de oro por delante. Más los dos dragones. Quiero ver un Mad Koi sólido, tío. Que juguemos lento, sin volvernos locos. Sabiendo que si jugamos alrededor del dragón. No forzar de más, ¿sabes? Claro. Es mejor escoger bien cuando forzar que forzar de más. Cuidado con esto. Lo estaba esperando el equipo de Rogue. Llega la ulti también por parte de Álvaro. Esta pelea puede ser trágica ahí. Esta software puede ser complicada. Viene Álvaro también con la torreta. Supa que está preparado. Resete de Jinx. Que viene con todo el cataclismo. A tres personas. Jinx se está pegando de gratis. Jinx hace lo que quiere. ¡Bien! Supa va a matar a todo el mundo. Supa va a matar absolutamente a todo el mundo. Esta jugada que era un poco de Skane. Eso lo jugó. ¿Qué cojones? De hecho, Supa lo ha hecho bien porque ha tirado torre y gracias a eso ha pillado la velocidad. Bueno, 0-7 en el marcador. La estompeada es brutal. 5.000 de oro por delante. Supa, lástima, no se ha llevado ni una kill en esta pelea. Ha sido triple asistencia, pero la paliza está siendo brutal de momento. Compe en medio. Podría estar en problemas. Viene el Gioia con el combo. Lo tiene disponible. El Gioia tiene la W. No quiere meterse en ningún problema. Y menos mal. Porque estaba ya Zoelis preparado. 0-7 en el marcador. Mucha ventaja, Quentin. Ahora vamos a ver si lo podemos aprovechar. Cuidado. Aquí está Torrex Bounty. Yo no sé si Mirwin puede defenderlo. Sí, yo creo que limpia toda la oleada. Claro, pero ahí le tira el ulti. Yo creo que se va, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Tiene el Fantasmal, ¿no? Y el destello también. A ver, tiene el destello. Hostia. Se ha muerto. Sí, trágico. Ha sido trágico esto. Las cosas como son. Estaba llegando el equipo, pero ha sido trágico. Ahí no tienes que ir a... Creo que no tenía el Fantasmal. Le quedaba 5 segundos. No, pero Flas sí. Ha querido aguantar el destello, pero hay veces que te puede pasar esto. Si intentas aguantar de más. Ahora mismo son 5.000 de ori, sobre todo los dos dragones, que pueden ser importantes. Vamos a ver el Heraldo, que podría ser importante. Supa level 11. Aquí lo bueno, que el que se acerque, gancho, charm. Sí, sí. Sí, ahora estamos controlando mucho la partida. ¿Cómo está? Sabe que tiene que intercambiarnos, no rogue al fin y al cabo. Tiene la torreta de Bonding, va a ser oro para rogue, pero no te estoy acelerando. Que yo haya 1.000 de ori por delante, por cierto, también, eh. Va hinchado, 2-0-2. Hay ventaja en todas las líneas, menos en medio, que es verdad que Larses acaba de llevar la torre, está 100 de ori por delante. Pero bueno, pero ahora mismo estamos muy bien. Es más experiencia, quizá, o bueno, igual. Es una putada que tengas. Kowy podría intentar iniciación aquí, eh. La verdad que, o sea, Jinx no está, Jinx no está en su mejor momento ahora mismo. No, no, no. Pero es que estamos tan acelerados ¡Ay, qué bonito! Vale, está bien, está bien, media vida. Está bonito, le ha quitado la mitad de la vida. Está súper bien. Sí, sí, sí. Alguien tiene que ir a top, ¿no? Nos dejan dragón, eh. Nos lo dejan. Nos dejan un dragón infernal. Pues alguien puede ir. Pero ese tier 2, cuidado. Ese tier 2, cuidado. Creo que vamos a baquear a tiempo. No apetece regalarlo, ¿no? No apetece nada regalar ese tier 2, eh. No, no vamos a dejar un tier 2. Ah, bueno, pero Mirkoune está en bot, eh. Chavales, punto Dalmo Infernal, eh. Me gusta. Punto Dalmo Infernal, eh. A ver qué está pasando en bot. No, no, se tiene que ir Casante. ¿Qué está pasando en bot? ¿Qué está pasando en bot? ¿Le podemos ayudar a Mirkoune? ¿Le podemos ayudar de alguna manera? Sí, sí, sí. Cuidado con esto, qué bonita. Le vamos a ayudar a Mirkoune. Cuidado con Chizok, aguanta bastante. Llega la ola, la ola que puede ser buena. Supa que está preparado. Supa que puede pegar bastante. Está llegando Frescoune también con todo. Está llegando también Finco. Cuidado con esta rotación que puede ser muy peligrosa. Cuidado con Casante que hace mucho daño. Por favor, no la liemos, por favor. No la liemos, hay que irse de aquí, por favor. Supa tiene flash disponible. Mirkoune puede estar en problema. Chizok, no ha conectado. Menos mal, pero Mirkoune está muerto. Frescoune sí que se va a ir vivo. Todo eso por el overstanding de Mirkoune. Frescoune sí que se va a ir vivo. Y cuidado que Finns sigue buscando cosas, eh. Cuidado que Finns sigue buscando cosas. No me toques los cojones. Van a matar a Frescoune, eh. Van a matar a Frescoune, yo creo. Tiene una carga, menos mal. Uf, detradeo. Eso ha sido todo por apoyar a Twisted. Sí. Un momento que no tocaba. No tocaba apoyar a Twisted. Bueno, pues nos ha remontado Rogge muchísima partida, eh. Mucho oro, sí. Mucho oro. Se han llevado tres torretas de Dios y de mi vida. Se pone Rogge a unos 2.500 de oro. Supa en problemas. Supa está muerto. No tiene flash. Supa está muerto, le han pillado en medio. Y tiene bounty. Supa está muerto y tiene shutdown. 2-1. Ahí tienes que respetar que no tienes torre de medio. No tienes esa capacidad de cobertura. Ya. Menos mal. Se va Mirkoune. Va, va, porfa, tío, por favor. A ver, estamos a punto de alma. Tres minutos para Dragón. Sí. Vamos a... A ver, tienes un Ix y un oro por delante. Lo que pasa es que, claro, iba tan volando Supa que ahora veis que ha muerto. Cuidado con la... Eh, Mirwin tiene ya rapid fire canon, eh. Tenemos una cita muy buena para hacer picks. Mira que lo tienes. Mira, pues mira, justo lo decías y ahí lo tienes. Justo lo decías y ahí lo dices. Larsen en problemas. Larsen está muerto. Larsen está muerto. Bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, bien! ¡Joder, gracias! Muy bien, tío. ¿Esto debería ser torre de tier 2? Hay que aprovechar esto. No sé si torre de tier 2, pero hay que intentar tirar alguna de torre. Hay que hacer esto, loco. Cuidado con esta jugada. El Yoya que no tiene la Q disponible. Podemos pelear. Esto es un 5 contra 4. Esto es un 5 contra 4 ahora y no tiene Noriana. No deberían poder defender este de rojo. Tenemos un summoner en todos, pero no sé supa. Para mí la jugada está bien planteada. Además, es importante tirar torre de medio para que ellos no puedan ganarnos esta prior, que es donde supa la ha pillado antes. Ya. Igualar la falta de visión. Lo que pasa es que no podemos. Ya, aprovechamos ya. No sé si queremos divear. Marcun está tanqueando. Está fresco, muy preparado. No podemos tirar medio, ¿no? No tiene tepeoriana. ¿Podemos tirar medio? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora sí. Vale, segunda torre que nos había costado. Bien, abrimos medio. Supa tiene summoners, por cierto, y dos ítems. El yo ya está robando los picuchillos. Cuidado con el tepe. ¿Tepe? ¿Tepe a dónde? Es a la torre, eh. ¿A qué torre? A la de medio. No, atrás. Ah, vale, atrás. Sí, es atrás. Ha salido el dragón. Yo creo que tenía miedo. Pensaba que le iban a matar. Cuidado, supa. Cuidado, supa. Este es el de Magui gana mucho tiempo. Es que déjale. Que se te vaya el puto ulti. Chinzau ha gastado ulti, por cierto. Pero supa ha gastado flash. Y curar. Cuidado que el casante no llega supa. Se va a intentar llevar a alguien solo para pillar la supa. Cuidado con eso. Sí, está ganando tiempo. Bien, Álvaro. Entra contado. La cazada de Frescowis. ¡Frescowis, Díaz! Cuidado, carta amarilla. Cuidado con Kov, que está pegando. Cuidado con Kov, que está pegando mucho. Supa, de momento, no tiene muchísimo daño. Kov hace mucho daño. Cuidado con esto. Front to back. Podemos tener por el... ¡Eh! ¡El combo es el larguanísimo! ¡Sup está pegando! ¡Vamos! Cuidado con esto. Cuidado con esto. Es Markun. Es Markun y Záelis. Vale bien, con la carta amarilla. ¡Esta anti-fente está ganada! ¡Tiene que ser alma! Markun no tiene flash. Markun no tiene ulti. Markun debería estar muerto. El Yoya, tranquilo, chaval. Tranquilo, chaval. ¡Carta amarilla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Esto debería ser alma! ¡Qué grande, Frescowis! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Frescowis, tío. Qué bien, Frescowis, con el salto aquí. Casi para Supa, casi para Ari. Sí, sí. Lo único que Supa no tiene Samo en esto. Tampoco los tiene comp, ¿eh? La Aris ha puesto igual que a Oriana, ¿eh? Y cuánto… Una cosa. Espérate, espérate. Espérate. ¿Cuánto oro tiene el Yoya? El Yoya no vaqueado, ¿no? No. No, no. El Yoya lleva con esa will. O sea, lleva con la gema avivadora un rato, ¿eh? No, y de hecho le saca 1.300 dólares chinzao y en términos de objetos van igual. Y chinzao va por delante, sí. No tiene ningún tipo de sentido. TP detrás, ¿eh? TP detrás de Frescowis. Queremos iniciar. TP detrás de Frescowis. Frescowis, frescowis, frescowis de mi vida. El Yoya contra todos. Finn está muerto. Finn ha caído. Están encerrados. Cataclismo. Están encerrados. El Yoya está ganando mucho tiempo. Llega el año de Aris. El combo es buenísimo. Shadown que se ha llevado a Larsen. Mirwin está reventando. Mirwin está reventando. Se va a morir Larsen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, joder! ¡Nasor, va! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué partido de fresquito! 4-0-6. ¡Qué partido de fresquito! 7-18. 6.000 por arriba. Pero es que además Kencore es el alma infernal y el posible Nasor ahora mismo. Mira, Ossurpa, no te me mueras, ¿eh? No, esto ya tiene que ser. Hay que saber cerrar bien, sin troleadas. Mirwin pega mucho, ¿eh? Sí. Mirwin pega mucho. Es un puto twist que va hinchado. Venga, va, Nasor, va. Son tres ítems, ¿eh? Vamos, va, vamos, va. Va más fuerte que la Jinx. Dios mío, tío. Por favor, en serio, tíos, de verdad. Otra vez habíamos vuelto a throwawayar la partida. De verdad, íbamos 0-7, 6.000 o 5.000 de oro por detrás con una Jinx en el equipo y posible arma infernal. Un poquito el tirador murciano, cuadra, kill para él. Es que tiene arma infernal y le saca 3.000 de oro. ¡Me cago en mi puta madre, tíos! Es que estamos ahora mismo... O sea, 9.000 de oro por delante y más arma infernal. ¿Cuánto vale el arma infernal? ¿Cuánto tiene 5.000 de oro? Pues... ¿4.000 de oro? Sí, sí le puede dar ese valor, sí. Otra vez, de verdad, otra vez con la paliza que le habíamos pegado a Rogue, se habían... A ver, se habían puesto 2.000 de oro, nunca han ido por delante, pero otra vez, chavales, de verdad, con esos throws de adicción al MDK. Bueno, bueno, pues es como... Fresco Wicke entra, quería buscar la pelea. Cuidado con esto. Ha sacado el flash y el curar, ¿no? Sí, casante atrás, cuidado. No, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Tiene destello Jinx, estamos bien. Estamos bien, llega el cataclismo, queremos jugarla. El Yoya que se tiene que ir, cuidado con esto. Álvaro que quiere buscar el engage, cuidado con el papa. Es buenísimo, el combo es espectacular. Mira la que ha caído, tiene reset Jinx, Jinx que pega mucho, Chizou se cura mucho. Fresco Wicke se lo lleva. Lo que pega Jinx es brutal. ¡Vamos! ¡Esto es GG! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la vía rápida, vamos! Menos mal, tío. ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos, hostia puta, tío! ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos, hostia puta! ¡Coño! 7'23, minuto 28, 1-1, oiga mi dos throw. ¡Calla el nexo! ¡Volvemos a ganar! ¡Bien! ¡Calma, calma, 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 Koundé! ¡Calma, Koundé! Nos ponemos en el top 8, dejando atrás a Robella Giants. Y hay que ir, Quentin, a por la última semana. Nos ponemos en una situación mucho más favorable.